Se vende toda clase de embutido. Este es un mercado especial. ¡Mira la fruta que venga la fruta! ¡Mira la fruta que venga la fruta! ¿Los aceites de oliva? ¡Mira la fruta que venga la fruta! ¡Mira la fruta que venga la fruta! ¡Mira la fruta que venga la fruta! ¡Mira la fruta que venga la fruta!